La palabra, como la pampa dura, esconde un manantial, un pozo, un hilo, reverbera la luz, alto cordero. Afirma la palabra, su vocación de rito, emergió para siempre. No queda acá tristeza, conservamos dolor, la venidera ira y el amor norte a sur, como el mar, la simiente. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Acabamos de escuchar al señor, al poeta Rolando Fallet, leyendo el poema La Palabra del Libro. La Palabra, perdón, que está en el libro en El Nombre del Trigo. En el Nombre del Trigo también, es un libro del año 1981, y así se llama el blog que figura en internet, un blog que generó, que creó Andrés Capelán, y es un homenaje a Rolando Fallet, y se llama precisamente, tiene el mismo, el nombre, En el Nombre del Trigo. Amigos, ustedes saben, Rolando Fallet no solamente fue un editor, un gestor cultural, un agitador cultural, un gran poeta, o por lo menos un muy buen poeta, sino que además él tuvo siempre presente otra actividad, la actividad periodística. Y era un periodista, sobre todo, radial, una gran voz, una voz privilegiada. Y bueno, sabiendo eso, yo lo invité en el año 2006, le dije, Rolando, ¿qué te parece si me ayudás a entrevistar a Mario Benedetti? Y allá fuimos, coordinamos la entrevista con Mario Benedetti, a través de su secretario Ariel, en aquel momento, y fuimos a la calle Cuarén, en el apartamento donde vivía Mario, y juntos, Rolando Fallet y quien les habla, le hicimos esta entrevista a Mario Benedetti. Gracias Mario por recibirnos. No, con mucho gusto. Mario, yo te propongo hacer una especie de arqueología y ir a ver qué encontramos en esa biblioteca de tus primeros tiempos como lector. O sea, ¿qué es lo primero que te acordás que leíste, por ejemplo? Bueno, yo empecé a leer, yo ni sé cómo fue que aprendí a leer y escribir, no me acuerdo. Pero sí, teniendo, por ejemplo, siete años, leía a Julio Verne y a Salgar y leía, ¿no? Y tenía como una obsesión en leer. Y entonces, cuando me acostaba de noche, me ponía a leer. Y entonces, mi padre no quería que me quedara ahí toda la noche leyendo. Entonces, me marcaba, por ejemplo, en un libro de Julio Verne, bueno, lees hoy esta noche, lees hasta aquí. Ah, te controlaba, te limitaba. Te controlaba. Bueno, porque quería que yo durmiera también. Y entonces, yo leía hasta allí, ¿no? Y como sabía que él me iba a controlar, empezaba a leer otra vez desde el comienzo. Y me leía como siete veces el mismo pedazo. De manera que él me encontraba siempre dentro de los límites que me había marcado. O sea que ahí estás hablando casi de un hambre por leer, pero más allá del argumento, o sea, de tener lo mismo. Claro, porque me encantaba, me fascinaba leer, ¿no? Y una pregunta, María, ¿y de esos libros de Verne o Salgari, te acordás de alguno? ¿Te acordás de alguna imagen, algo, o qué te llamaba la atención? Sí, más o menos, pero no tengo muchos recuerdos, ¿no? Pero me acuerdo de eso, de la obsesión que tenía por leer y leer y leer. ¿Y esos libros cómo llegaban a vos? Bueno, mi padre me los traía, ¿no? Como, pero no sé cómo aprendí a leer o no sé. Yo creo que aprendí solo a leer y escribir, sobre todo a leer. Entonces me los traía porque le gustaba que yo leyera, pero no que me quedara, me desvelara leyendo. Y por eso me marcaba un límite, ¿no? ¿Y en tu casa tus padres eran, este, eras de una familia lectora? ¿Tus hermanos, por ejemplo? Bueno, yo tengo un hermano que es ocho años menor que yo, así que en esa época todavía ni había nacido. Este, mi padre era químico, químico farmacéutico y enólogo también. Este, o sea que era un, era un profesional, era un intelectual, y era lector, ¿no? Un lector como después fui yo, ¿no? Pero, pero era, era lector, era un hombre muy instruido, muy culto. A diferencia de mi madre, que mi madre, no sé ni siquiera si terminó primaria, ¿no? Mi madre lo que era, era muy hábil en cosas manuales, ¿no? Hacía muñecos para los niños y cosas por el estilo. Pero, pero mi padre sí, mi padre era un tipo muy, muy culto, ¿no? Rolando, ¿querés decir algo? Bueno, yo quiero traer un recuerdo muy personal, Mario. Digo, yo empecé a viajar por Latinoamérica en el año 1961, exactamente. ¿71? 61, 61, 61. Estuve en Perú, en Quito, y allá en 1961, hace 45 años, en Perú, en Ecuador, Mario Benedetti ya era conocido. Incluso me enteré de algo que yo no sabía. Me dijeron que usted era autor teatral. Yo digo, no, no, él escribe poesía, no teatro. Sí, dice, ida y vuelta. ¿Cómo? En la Argentina también. ¿Cómo se dio eso? Que ya hace 45 años Benedetti era conocido en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica. Bueno, para mí es un misterio también, esa difusión que ha tenido mi obra, ¿no? En realidad, esa ida y vuelta, yo tengo tres o cuatro obras de teatro, de las cuales la menos una, las otras yo considero que son muy malas, incluso ida y vuelta. Yo la única obra de teatro que realmente creo que aprecio es Pedro y el Capitán. Pedro y el Capitán. Pedro y el Capitán, que ha tenido no sé cuántas representaciones. La vimos en Barcelona también, Pedro y el Capitán. La vimos en Barcelona, allá por el 82, una cosa así. Bueno, otras cosas que, yo qué sé. Además, como dicho, estuve exiliado en varios países, ¿no? Y en uno de los países que estuve exiliado fue Perú. Y, bueno, y ahí también me conecté con la obra de escritores peruanos y demás. Y, este, y entonces, como, como, yo viajé mucho. Yo viajé mucho. Primero, por voluntad viajera nomás. Y viajé mucho con mi mujer, que vivía en ese entonces. Y, este, y recorrí, yo qué sé, como 30 ciudades europeas. Y de América Latina, conozco casi todas las capitales, menos La Paz, porque la... La altitud es tremenda, ¿no? La altitud de La Paz... Casi 4.000 metros. ¿Eh? Casi 4.000 metros. Sí, sí, me mataba eso. Y mismo en México, tuve después que dejar de ir a México, que a mí me gustaba mucho ir a México. Porque ahí no es la altura, sino el smock. Es tremendo el smock en México, ¿no? Las dos últimas veces que estuve en México me desmayé. Me desmayé, así que no, 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 no fui más. Me acuerdo, no solo los médicos, sino yo mismo. Claro. Me aconsejé no ir más para México, porque a mí me encantaba México. Pero era sobre todo en la capital, ¿no? Yo me acuerdo que cuando uno venía en avión y miraba hacia abajo, en la Ciudad de México, y era una nube enorme negra, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo bajaba y en Ciudad de México me pasaba eso. No en otras ciudades de México, por ejemplo, en Guadalajara, yo estuve bastante, y ahí no me pasaba nada. Pero en Ciudad de México, sí. Ha sido un poco asmático, Mario, ¿no? Yo fui muy asmático. Muy asmático. Ahora no, pero fui muy asmático. Ahora superó el asma. Me pasó una cosa rara con el asma, porque yo soy operado de cataratas, de los dos ojos, ¿no? Y la segunda vez me operaron en España, me operaron de cataratas, ¿no? Y una vez, y además me colocaron un marcapaso. Y cuando me colocaron el marcapaso, casi me muero en la operación. ¿En España fue eso? En España, pero salí a flote. Y cuando salí de ese peligro, resulta que el asma se me había pasado. No recomiendo ese tratamiento para curarse del asma, pero... No, 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 no. No se puede radicar, ¿no? Sí. Hay un poema suyo al Che que dice, da vergüenza el asma, ¿no? Sí. El cherasmático también. Claro, porque el cherasmático también, claro. Mario, planteaste ahora de que con tus viajes y con tus exilios, de alguna forma, actuaron en tu obra, en la difusión de tu obra, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuál se...? Ya dijiste que no sabés cuál es la causa de tanta difusión. Una vez, me acuerdo que leí un artículo tuyo que citabas a una frase de Rilke, que decía, esa suma de malentendidos que es la fama. Sí, está. En tu caso, ¿qué malentendidos o qué hubo para eso? Y para mí es un misterio eso, ¿no? Por ejemplo, La Tregua, que es mi obra más editada. No sé cuántas ediciones hay de La Tregua. Más de 150. Como 150 ediciones de La Tregua. Yo, al final, investigando en mí mismo y en el ambiente, llegué a la conclusión de que La Tregua trata toda una historia de clase media, ¿no? Y resulta que clase media es en todo el mundo, ¿no? Bajo democracia, bajo dictadura, bajo... Y entonces, yo qué sé, pienso que mucha gente se reconoció en esa novela como clase media, ¿no? Pienso que puede haber sido por eso. Claro, pero yo, por ejemplo, veía tu poesía que busca un tono coloquial, ¿no? La forma de hablar rioplatense, convengamos que no es la universal ni la latinoamericana, digamos, ¿no? Convengamos que el modelo latinoamericano pasa por otras formas de hablar. Y sin embargo, ¿cómo es que se logra con esa forma coloquial comunicarse con lectores tan distantes, no? Sí, no sé, pero yo creo que, sobre todo en el exilio, uno aprende del contorno nuevo ese en que está, pero también el contorno aprende de uno, ¿no? Hay como un intercambio, ¿no? Y uno, por ejemplo, en España, uno no va de a poco entendiendo las cosas que dicen los españoles, pero los españoles que uno va haciendo amigos, con preguntas y diálogos, ellos también van entendiendo la problemática de uno, ¿no? Yo qué sé, es un intercambio. Una pregunta, Mario, y cuando escribís, ¿aplicás conscientemente, digamos, una especie de traducción simultánea, o me explico, para tratar de ir a lo máximo, a llegar a la máxima cantidad de lectores, o no? No, no, yo escribo como hablo, yo escribo en mi idioma, que es, digamos, el dialecto montevideano, digamos, ¿no? Yo escribo como un montevideano más, ¿no? Y bueno, si me entienden, bien, y si no, paciencia, pero yo no puedo fabricarme un idioma literario que no es el que yo hablo. Así que yo escribo... Pero que tu idioma ha ido variando con tus exilios, por ejemplo, Andamio, yo lo leí, digo, y para una persona que vivió en España y vivió en Uruguay, se entiende mucho más que para una persona que sólo vivió en Uruguay. Claro, claro, sí, sí, lógico. Claro, uno va absorbiendo cosas de... Yo aprendí mucho en los exilios, ¿no? Yo aprendí mucho la... Además, las amistades que uno hace en el exilio no son muchas, no es que uno sea amigo de una muchedumbre, pero si uno hace, por ejemplo, ocho, diez buenos amigos, son amigos para toda la vida, ¿no? Bueno, en cualquiera de los países donde yo estuve radicado cierto tiempo. En Cuba estuvo radicado bastante tiempo. Sí, sí, en Cuba. Trabajó con Casa de las Américas. Sí, sí, estuve años en Cuba, ¿no? Este, sí, por eso, todavía me siento muy vinculado a Cuba. Y me alegré mucho ahora de que el médico español dijo que Total Fidel no tiene cáncer. Que no tiene cáncer, que no está tan mal. Que no está tan mal, fue una buena noticia. Sí, recuperándose. Este, no, mi estadía en Cuba fue una cosa muy aleccionante para mí, ¿no? Por eso cuando la gente que no ha estado en Cuba habla sobre Cuba, señalando cosas buenas, cosas malas. A veces yo me di cuenta que no son reales. Las malas y tampoco las buenas, ¿no? Este, yo estuve años en Cuba, lo conocí a Fidel, estuve varias veces con Fidel, ¿no? Me asombró que fuera un hombre tan culto, ¿no? Fidel era un hombre que me recomendaba libros literarios, ¿no? Claro. Que eso... Claro, pero es lo que yo te decía, viviste en Cuba. El que ha hablado con los cubanos, con un cubano, ve que la forma, las palabras que manejan ellos son diametralmente opuestas a la forma, las exclamaciones, todo. Y yo eso no lo veo en tu literatura, ¿no? No, no, yo lo que escribí en Cuba también lo escribí como montevideán. Ya te digo, no me contagié de las formas dialectales del español, ¿no? Ni cuando estuve en México, ni cuando estuve... Pero en Cuba, los cubanos me entendían perfectamente, ¿no? Además, yo fui fundador y director de un centro de investigaciones literarias. Y además, integré durante un par de años el consejo de dirección de la propia Casa de las Américas, ¿no? Fue jurado varias veces en Cuba también. Fui jurado también, ¿no? En Cuba tuve una vida bastante intensa, ¿no? Y tengo el mejor de los recuerdos. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar. La vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. A ti no hay durante ni después. Deja no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Las calles se empiezan a incomodar. No, 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 no. El baile del año terminó. No, 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 no. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. No, 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 no. Ninguno parece envejecer. No, 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 no. Que hay una sola eternidad. Te crean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tanto. No hay tombo ni engaño. Aquí no hay daño. Que dure cien años. Por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango. Estoy llorando. Estoy me acostumbrando. Se pasa el año. Se pasa volando. Ya no hay más nadie. Que pueda alcanzarlo. Y yo mirando. Sentado en el campo. Como se pasa el año volando. No pasa el tiempo. No pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera. La casa de al lado. Se va acordando. Se va acordando. Se va acordando. Se acuerda a soñar. Se va acordando. Se acuerda a soñar. Por eso te pido una vez más. Acá no hay tan. No hay tombo ni engaño. Aquí no hay daño que dure ese año, por fin lo entiendo, aunque no hay miedo, estoy llorando, por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez. Amigos, acaban de escuchar un temazo de Fernando Cabrera, se llama simplemente La Casa de Al Lado. Bueno, volvemos con Mario Benedetti y Rolando Ballet. Mario, estábamos hablando de tus exilios y de tu caminar por el mundo como montevideano. Pero no me contestaste lo de esa suma de malentendidos que es la fama, en tu caso, y no quiero ser cholulo por el tema este, pero, ¿cómo explicás esa cantidad de ediciones? Por ejemplo, ahora hablamos de que eran uno de los poetas más editados en español. Más leídos en España, el poeta más leído de España, lo sentí yo por Canal 5. Bueno, no sé, yo no lo sabía. Es una novedad. No sabía que era bastante leído, sí, pero no que fuera el más leído, pero es una exageración. Rolando tiene mucho temismo. No, 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 lo dijeron en Canal 5, ¿no? Ah, sí, bueno. Este, no, no sé qué otra cosa me preguntaban. No, 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 te preguntaba eso de la suma de malentendidos. Y, disculpame, pero quiero ir de nuevo a tus primeras lecturas, a ver si te parecen. Mirá. Fuiste al liceo, fuiste al colegio alemán. Alemán. Este, ¿qué literatura, qué te acordás de eso? Digo, hablo de ficción y te pregunto por la poesía. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con la poesía? Bueno, mirá. Este, yo leía, leía poesía, leía bastante poesía. Siempre la poesía fue el género que me interesó más, para leer y para escribir. ¿Y qué leías, por ejemplo? Bueno, esperá, que te conteste. Está bien. Bueno, y a mí la poesía que se escribía en el Río de la Plata me parecía un poco misteriosa, esotérica, que no siempre estaba al alcance del lector. Y una vez, estando en Buenos Aires, estaba yo en la plaza San Martín, y había una feria de libros ahí, y de repente vi un libro de un autor que yo nunca lo había ido nombrar, que se llamaba Valdomero Fernández Moreno. Y, este, me agarré el libro y lo empecé a ojear, así, y me encontré que era un poeta que hacía una buena poesía y que era fácilmente entendible. Sencillo. ¿Eh? Sencillo. Sencillo. Entonces compré ese libro, me lo llevé a casa y me lo leí de un tirón. Y para mí fue una revelación, porque entonces dije, yo puedo escribir una poesía como la que escribe este hombre, ¿no? No, no, no es que yo lo vaya a imitar, pero el hecho de que haya un poeta ya conocido, con varios libros, que escriba una poesía que se entiende, a mí me estimula para escribir una poesía que se entienda, ¿no? De alguna forma habilitaba también, ¿no? Ahí está. ¿Liber Falco? Bueno, Liber Falco pasó posterior a eso. Posterior, claro. Este, no, Liber Falco también parece un gran poeta, ¿no? Este, yo lo conocí muy poco personalmente, porque hubo una época en que había dos grupos literarios, cuando la generación del 45, y este, y Liber estaba en el grupo Asir, yo estaba en el grupo Número, y yo me llevaba bien con el grupo Asir, pero no todos los de grupo Número se llevaban bien, y los de grupo Asir, no todos se llevaban bien con el grupo Número, pero con Liber Falco estuve pocas veces con él, pero me impresionó muy bien también como persona, como tipo, este, con una disponibilidad de afecto muy importante. Liber Falco me parece uno de los buenos poetas de esa época, ¿no? Y de alguna forma, esta es una observación mía, este, pero tu obra, Mario, tu poesía, ¿tiene alguna línea de contacto con lo que abrió también Liber Falco, digo, ¿no? Esa poesía. Bueno, puede tener algún contacto, en el sentido que tanto Liber como yo nos metimos bastante en la realidad, cada uno en su realidad, que no era la misma en los casos, ¿no? Pero creo que ese puede ser el contacto con la poesía de Liber, ¿no? De todas formas, en los círculos literarios, cuando uno comienza a escribir, por lo menos acá en Uruguay se percibe que son círculos ciertamente un poco cerrados a veces. Y el escritor tiene las dos, siente las dos necesidades. Por un lado, el reconocimiento de sus padres, ¿no?, de ese círculo, y por otro lado, el ansia por comunicar con el resto, que no está en ese círculo. ¿Cómo te llevaste vos con esas dos, este, digamos, necesidades? Bueno, yo pensé que contestarte a eso. Bueno, yo, por ejemplo, estuve muy vinculado a Marcha, al semanario Marcha, ¿no? Entonces, ahí me vinculé con los otros intelectuales que colaboraban en Marcha, y eso es por un lado, ¿no? Y eso también me acercó a un grupo de lectores, ¿no? Entonces, además, sobre todo con la gente del 45, esa que colaboramos en Marcha, le dimos nacimiento a una revista, la revista Número, ¿no?, que fue un poco la revista tipo de la generación del 45, en donde estaban gente como Idía Vilariño, que ella y yo somos los únicos sobrevivientes de la revista Número, y estaban Martínez Moreno, Rodríguez Monebral, Manuel Alturo Claps, Arandí Cabrera, bueno, eran más o menos los que integraban la revista Número, ¿no? Y, bueno, fuimos ahí creando una cantidad de lectores que nos seguían, porque además, digamos, la otra diferencia que teníamos con Asir, ¿no? No es que fuera buena, pero era una diferencia. Asir se ocupaba sobre todo de las cosas del campo uruguayo, y nosotros teníamos mucha influencia de autores extranjeros, sobre todo de autores franceses, incluso a veces alemanes, italianos. Yo fui el primero que traduje en este país obras de Kafka, que las traduje, el Kafka lo escribía en checo, aunque era checo, escribía en alemán, y yo lo traduje en alemán, porque como yo había el colegio alemán, sabía alemán, y nadie lo conocía Kafka en este país. Y fue una impresión que causó esos textos de Kafka que yo traduje, ¿no? Así que, bueno, pero hablando de escritores que yo leía en todo ese tiempo, por ejemplo, sin perjuicio de que yo admiré siempre mucho a Neruda, pero en ningún momento se me ocurrió imitarlo ni nada por el estilo. De ese nivel, el poeta que yo admiré mucho fue Vallejo, ¿no? Que no escribía, por cierto, nada sencillo. Sí, no es nada coloquial, digamos. No es nada coloquial, pero me pareció un poeta que había que entrar en su misterio, había que entrar en su lenguaje secreto, y cuando uno entraba en eso tenía una recompensa estupenda, porque lo que había en el corazón de esa poesía de Vallejo era fenomenal. Vallejo de la poesía latinoamericana fue mi principal influencia. Digo, más allá de las influencias, digo, los gustos. Vos hablabas de Vallejo, que Vallejo viola la palabra y que Neruda la seduce la palabra, y que vos te afiliabas a esa, a la primera familia, digamos, latinoamericana, ¿no? Sí. Sí, pero en tu obra no se ve esa influencia así tan de Vallejo, ¿no? No, no se ve la influencia de Vallejo. Pero no se ve por eso, porque Vallejo era un escritor muy complicado, era un escritor difícil, ¿no? Pero no era un escritor con la dificultad que tenían aquellos escritores uruguayos que yo llamaba como esotérico, ¿no? Vallejo te estimulaba para que penetraras en el corazón de su poesía, y entonces la recompensa era estupenda, porque lo que había en el centro, ¿no?, de la poesía de Vallejo, era una recompensa extraordinaria para tu esfuerzo, ¿no? ¿Cómo veía la generación del 45 a Juana de Barburú, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que Juana de Barburú casi no nos veía, porque... Estaban lejos. Juana de Barburú estaba muy encerrada, no solo en su casa, casi nunca salía de su casa, sino casi no tenía amigos y eso, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez hablé por teléfono con él, ¿no? Para... no sé, yo ni me acuerdo para qué era, pero creo que era para pedirle una respuesta para un cuestionario que había con los escritores de su generación, y me atendió bien, pero sin darme demasiada pelota, ¿no? Me atendió bien... Pero lejanamente. Pero lejanamente. Ella establecía siempre una distancia, ¿no?, con los otros intelectuales. En tu caso, vuelvo al tema de la aceptación de tus padres, de los escritores. Me decías que en la revista Número, de alguna forma, intercambiaban originales, se leían entre ustedes, ¿no? Y nos hacíamos crítica, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo que, por ejemplo, Martínez Moreno, del que fui muy amigo, cuando... no sé si fue cuando Pedro el Capitán, o creo que fue con alguna cosa de teatro, me hizo una crítica... Feroz. Lapidaria, ¿eh? ¿La publicó, digamos, o fue una crítica? No, 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 la publicó, sí. Ah, ¿vos te referís a qué? Públicamente, por semanarios, o en la prensa, se criticaban entre ustedes. Nos criticábamos entre nosotros, y además dentro del núcleo también. Y además, por ejemplo, todos éramos de izquierda, menos Rodríguez Monegal. Rodríguez Monegal, que al principio pareció que era de izquierda y demás, yo creo que, aunque sea feo decirlo, pero me da la impresión que a Número como que lo sobornaron, ¿no? Desde el punto de vista de la cosa imperialista, ¿no? Y le ofrecieron dirigir una revista, ¿eh? Que se llamaba Mundo Nuevo. Mundo Nuevo. No creo, este peso o dólares, no sé lo que era, era una cosa tremenda. Y yo le dije, mira, no, porque no comparto yo la, no comparto la posición de la revista, ni comparto tu posición actual. Así que perdóname, pero la tentación puede ser grande, por la cantidad de plata que significa, y lo bien que me vendría, pero tengo todavía mis principios. Le dije, no, y no va. Eso después se descubrió, hace no tanto, que de alguna forma Mundo Nuevo estaba financiada por dineros de la CIA. Eso salía en un artículo en el País Cultural, hecho por Homero Alcina Temenet, donde zanjaba esa discusión que databa de más de tres décadas, ¿no? Y además yo recuerdo que una vez en Madrid hubo una reunión que había varios escritores, y yo estaba en el público, y Rodríguez Monegal dijo, aprovecho aquí que está Mario Benedetti, que quiero aclarar una cosa que pesa un poco sobre mi conciencia, dijo, la revista Mundo Nuevo estaba financiada por la CIA. Lo reconoció él públicamente en Madrid. Muy bien, Mario, Rolando, si les pido por favor que esperen, que vamos a una pausa, y enseguida volvemos con Mario Benedetti. Volvemos con Mario Benedetti y Rolando Fallet. Mario, estábamos hablando de muchas cosas, hablamos de Rodríguez Monegal, de la revista Número, y yo lo que te quería preguntar era la relación con tus padres, con tus escritores, con tus compañeros, me decías que era buena, pero con la crítica, vos siempre te quejaste de la crítica literaria en Uruguay, en concreto, no sé, decías que te ignoraba, ¿puede ser? No, yo no me quejaba, simplemente decía que en el exterior a mí me valoraba mucho más que en mi propio país, eso lo sabe cualquiera. Incluso cuando a mí me dieron en Alicante, que es la ciudad española con la que yo me vinculé más, en Alicante, incluso ahí hay un centro de investigación en Mario Benedetti y todo, en la Universidad de Alicante. Y en Alicante me dieron por primera vez un doctorado en Noris Cauts, después me dieron otro doctorado en Valladolid, después me dieron otro doctorado en La Habana, y acá la universidad propuso al Consejo Central que me dieran el doctorado y en el Consejo Central se negó, me lo dieron muchos años después, pero la primera vez se negó, o sea que no era muy bien visto. Claro que era sobre todo por cuestiones políticas, yo siempre fui un escritor del lado progresista. Y vos adjudicás a eso, a que no tuviste tanta crítica. Recuerdo que una vez te oí mencionar que aquí en Uruguay tú empezabas a ser criticado después de la tercera o cuarta edición de un libro, después de que se votaron. A veces, a veces ni siquiera después de la cuarta. Y eso estando en marcha también ocurría así. Bueno, y yo creo que sí, no sé bien explicarme todo eso, no sé bien. Y cuando estabas vos en el otro lado del mostrador, en el papel de crítico... De crítico, claro. Bueno, yo con José Carlos Álvarez Oloniego, que ha fallecido lamentablemente, teníamos en el diario La Mañana, teníamos una hoja entera que se llamaba El Pie de las Letras. Y ahí ejerciamos la crítica literaria y publicábamos también poemas de otros autores. Y fue una linda experiencia eso desde el punto de vista de difusión de la cultura. Lo que pasa es que en general, y sobre todo en esa época con la gente que estaba en los gobiernos, a los gobernantes en general les molesta la cultura. De modo que sin grandes apavientos la tiran por la borda. Onetti, Juan Carlos Onetti. Sí, ¿qué? ¿Qué relación tuvo con él? Sí, yo fui muy amigo de Onetti. O sea, Onetti lo conocí en Montevideo, que tuvimos una reunión de número con él, y siempre recuerdo, porque me impresionó mucho, de que él entonces pidió un shop de cerveza, y tomó el shop, y después pidió otro. Y dijo, no, déjenme este otro. Y así se tomó 15 shops de cerveza. Bastante, ¿no? Y no perdió para nada, nada, la lucidez, siguió diciendo cosas muy inteligentes, todo. Y no perdió el equilibrio para nada. Bueno, yo de Onetti fui amigo, sobre todo en Europa. Ahora hay unas cartas de Onetti que se escribían entre Onetti y vos, aquí en el Río de la Plata, en la década 50. Bueno, sí, eso fue. Y ahí aparece una cierta relación, en la cual Onetti en ese momento te reconocía como crítico, como experto en Proust, por ejemplo. Y vos decías que preferías, antes de ser crítico, escribir 15 cuentos que estuvieran bien escritos. No, pero antes de eso... No, porque ¿qué te iba a decir yo recién después de lo de...? Fue amigo en Europa. ¿En Madrid, en España? No, no, pero algo de Onetti es... Bueno. Es un síntoma de mis 86 años, cómo se me borran las cosas de la memoria. Es horrible. ¿En esas cartas, Mario? Ah, en las cartas, no. Resulta que yo publiqué en la novela ¿Quién de Nosotros? Ah, sí. Y no nos conocíamos entonces con Onetti, pero yo lo admiraba mucho. Entonces le mandé un ejemplar. Y entonces Onetti me contestó, con otra carta, me dice, maldito, dice, escribiste una novela con un tema igual que yo estaba escribiendo. Y vos ya la publicaste, así que no la puedo publicar. Dice, ¿no? Y ese fue el primer contacto que tuve con él, ¿no? Y no publicó la novela esa. Sí, sí, sí. Y me iban a acusar de que te había plagiado, ¿no? Bueno, pero yo después tuve mucha relación con Onetti, sobre todo en España. Y sobre todo en España siempre estaba en la cama, ¿no? Sí. En Montevideo también. Él tenía un cargo en la intendencia municipal. Sí, en la biblioteca. Y iba, firmaba, cumplía con sus deberes. Y después iba al apartamento a acostarse. Pasó la vida en la cama. Y en España lo mismo. Y yo le decía, pero Juan, levantate. Si vos podés caminar perfectamente, ¿por qué no te levantás? Sí, ¿para qué? Y decía, y mira, en la cama pasa todo. En la cama uno nace, uno muere, uno fornica, uno escribe, uno lee. En la cama pasa todo. ¿Para qué me voy a levantar? No tengo necesidad. Se pasó diez años, sí, los últimos diez años. Bueno, y además las cosas a veces que decía, ¿no? Recuerdo que una vez, este, él tenía dos dientes acá. Y vino un periodista argentino que estaba en París. Le vino a hacer un reportaje. Le decía las preguntas y estaba obsesionado por los dos dientes de Leonet. Y entonces en un momento el este le dice, dice, vos estás, este, estás ilustizado por estos dos dientes que tengo acá. Bueno, no, me asombra un poco. No, no, yo te voy a explicar. Yo tengo una dentadura completa, pero se la regalé a Vargas Llosa. Con Vargas Llosa también tú mantuviste, supliste mantener una polémica, me acuerdo, en el país de Madrid. Sí, con Vargas Llosa tuve una buena amistad, pero nos distanciamos sobre el tema de Cuba. El tema de Cuba, ¿no? Él estuvo en Cuba y estaba muy a favor de Cuba y de repente se dio vuelta y se puso contra Cuba. Y bueno, cada uno... De todos modos, yo recuerdo haberlo visto a Vargas Llosa en España, en la televisión, admitiendo que en esa polémica los argumentos de Benedetti le habían parecido argumentos racionales frente a la adhesión de García Márquez, que para él era emocional, o la de Cortázar, que era casi fanática a Cuba, sin discutir que los argumentos de Benedetti le habían parecido de recibo, digamos. Bueno, en ese sentido... Y García Márquez, Benedetti... Bueno, con García Márquez nos conocemos, ¿no? No, yo no diría que soy amigo de García Márquez, porque nos habremos visto cuatro o cinco veces, ¿no? Pero yo lo admiro mucho, lo que él escribe, ¿no? Y he tenido una buena relación así con él, ¿no? Y he escrito críticas sobre García Márquez, ¿no? Y me parece que es un escritor muy, muy importante. Benedetti, Marosa de Giorgio decía que García Márquez, sobre todo, era un pueta. Bueno, esa es una opinión de Marosa, no sabía. ¿Y de Felisberto, Benedetti? Felisberto Hernández, sí, cómo no. Felisberto fue un... Yo con Felisberto... Este... A mí me gustaba mucho Felisberto. ¿Te gustaba, Felisberto? Y en la revista Número aparecieron varios artículos contra Felisberto. Por ejemplo, a Monegal no le gustaba nada a Felisberto. Y yo publiqué también en Número un artículo defendiendo a Felisberto. Y recuerdo... Sí, decía que era un escritor milimitado en los recursos. Sí, sí, no, pero lo que pasa es que tenía una imaginación estupenda a Felisberto. Felisberto yo lo conocí en la Embajada de Chile. Cuando era embajador de Chile, era Ricardo Lacham. Y él me lo presentó. Y después tuvimos una relación bastante amistosa. Y recuerdo que engordó, empecé a engordar en una forma casi monstruosa Felisberto. Y recuerdo que cuando murió yo estaba acá y había que sacar el ataúd, ¿no? El cadáver. Por la puerta, imposible pasarlo por la puerta. Era tan voluminoso el cadáver de Felisberto. Y hubo que abrir una ventana y sacarle las hojas a la ventana para poder sacar el cadáver de Felisberto. Es una situación de Felisbertián. Surrealista. Felisbertián, netamente, ¿no? Mario Benedetti. ¿El surrealismo ha sido importante en la literatura uruguaya? Y creo que sí, como en la literatura de todo el mundo. El surrealismo fue un movimiento importante, claro que sí. Muy bien. ¿Y Idea Vilariño? Bueno, Idea Vilariño, ya te digo, es la única sobreviviente del grupo número. Y además tiene mi misma edad. Es dos meses mayor que yo nada más. Y ha estado muy enferma, ¿no? Muy enferma. Yo la he ido a ver, estuve hospitalizada. Y hablo casi todos los días con ella, ¿no? Y está muy desanimada. Además, ella vivía con la hermana, Poema. Que tenía cierto desequilibrio. Y murió la hermana y para ella fue una tragedia la muerte de su hermana. Porque a pesar de ser como era Poema, Idea la quería entrañablemente. La cuidaba mucho, además. La cuidaba mucho, sí. Y tienen ustedes una afinidad más allá de estar en un número que les gusta el tango, ¿o no? Sí, claro. Ella escribió sobre el tango. Las letras de tango. Sí. Sí, cómo no. A los dos nos gusta el tango. Y tanto ella como yo lo bailamos en su época. Y, bueno, para terminar, Mario, terminar la entrevista, vamos a ponerlo un poco solemne. Y hablar de Dios. ¿De Dios? De Dios, sí. Sí, en tu poesía siempre estás hablando de la ausencia de Dios, de lo... ¿Cómo ves ese tema? Yo soy ateo, así que... Soy ateo gracias a Dios. Ahí está, está bien, me parece bien. La fórmula de Luis Buñuel. Bueno, Mario, no sé si nos querés leer alguna poesía o... Como quieras, si querés. Para terminar, porque yo... ¿Querés que le lea unos haikus? Bueno, del nuevo rincón de haikus. Sí, digo yo. Sí, sí, sí. Alguien me va a tener que tener el micrófono. A ver... Es mi tercer libro de haikus. Sabés de qué viene el haikus, ¿no? Es una forma japonesa, sí, ¿no? Sí. Pero no sé de qué viene exactamente. Aquí te voy a decir de qué viene. Ah. Porque yo lo explico la primera vez. A ver un poco. Yo la primera vez que tuve contacto con un haiku fue en un libro de Cortázar. Un libro que se publicó recién después de la muerte de Julio. Yo fui muy amigo de Julio, ¿no? Y el último libro ese que dejó terminado completamente se llamaba Salvo el crepúsculo. Y ese título fue tomado de un haiku de Matsuo Basu, que es un poeta japonés, que decía, este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Entonces el haiku es una pequeña estrofita que tiene un primer verso de cinco sílabas, un segundo de siete y un último de cinco, ¿no? Y es totalmente independiente de los otros haikus, ¿no? Son unidades autónomas, digamos. Son unidades autónomas, ¿no? Y en América Latina, en Europa, no muchos, pero hay dos o tres escritores que escribieron haikus siguiendo el rigor. Pero en América Latina, en México, habían aparecido dos o tres escritores que publicaban y decían que eran haikus, pero no cumplían con el rigor de este género. El único escritor latinoamericano, salvo este señor, que escribió haikus en América Latina fue Borges. Y escribió un librito que le puso de título 17, que son las sílabas del haiku. Y tenía adentro 17 haikus. De modo que, con Borges, que yo lo admiro mucho como poeta, y estoy muy distante de él en otras cosas, ¿no? Pero reconozco que es mi único precedente en América Latina en materia de haikus. Es una forma, se trata de una forma muy severa en cuanto a la cantidad de sílabas y en cuanto que está muy limitado a tres versos. A tres versos, sí. Cuando se quiera, tenés algunos haikus. Bueno, por ejemplo, dice, en carnaval todos nos disfrazamos de lo que somos. Prohibir un libro es el modo más fácil de promoverlo. Bueno, las siete vidas del gato con la crisis son solo cinco. Bueno, el humor siempre de alguna forma presenta en tu obra, aunque has hablado de que en otros momentos se fue el humor, ¿no? Bueno, pero... Volvió. A tu vecino, confiésale secretos, pero de otros. ¿Por qué será que las pobres mujeres no tienen próstata? Siempre es lo mismo. Valoramos el agua cuando hay sequía. Bueno, a ver... Yo creo que por aquí podemos terminar, si te parece, la entrevista. Rolando, no sé si querés preguntar algo más. No, proyectos literarios, Benedito. Bueno, acabo de publicar dos libros, el cantar es el que no canta y los haikus. ¿Y qué libros está empezando ahora? Tengo además dos otros libros casi prácticamente terminados. ¿Para publicar? Para publicar, pero que no los publico ahora porque no se puede atosigar ni al lector ni al editor. ¿Y de qué son esos dos libros? Bueno, uno es de poemas y que se llama Testigo de uno mismo, ¿no? Y el otro es de prosas breves que se llama Vivir a breve. Pero aparte de eso estoy escribiendo otro libro nuevo, pero todavía demorará en que se termine, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias a ustedes.